El sindicalista Julio García manifestó que continúan en la búsqueda de alternativas para que la presidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción se siente a dialogar, ya que desde el 2018 no se negocia el nuevo salario de los oficiales de la construcción. Desde el año 2018, la Cámara Nicaragüense de la Construcción no ha querido sentarse a negociar el salario de los oficiales de la construcción. Hablamos de los gremios, carpintero, armador, albañil y conexo, porque el salario de los ayudantes sale en el salario mínimo en el Mitra. De hecho, pues la señora presidenta de la Cámara Nicaragüense de la Construcción no ha querido cubrir la responsabilidad que tiene de negociar el salario de los oficiales y ya tenemos varios años. De hecho, estamos ahorita recogiendo firmas en los proyectos para mandar un pliego de firmas al Ministerio del Trabajo y ser el Ministerio del Trabajo quien convoque a la mesa de negociación entre nosotros, las organizaciones sindicales y la Cámara Nicaragüense de la Construcción, y así buscarle una salida a este problema del salario que no se ha ajustado de hace años. Hemos mandado escritos, ya hemos presentado, hemos hecho visitas de cortesía a la Cámara, a las organizaciones conjuntas, hemos estado ahí y la señora no nos atiende y le hemos dejado dos escritos, tres, uno que dejamos hace poco en la oficina nueva en la colina, sin embargo, la señora no hace caso a mí, eso no le interesa. García expresó que están trabajando con la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional ante la pandemia. En los proyectos se exige la mascarilla, se exige el lavado de manos con alcohol, se le garantiza la mascarilla en los proyectos, pero no es igual que un obrero ande en una zanja con la mascarilla en la boca, porque es bien tedioso, solo el que no sabe lo que es ese trabajo lo explica, y no es igual a estar en una oficina, por lo menos un ingeniero, un fiscal lo puede andar todo el día, pero el obrero que está repellando, que está zanjeando, que está colocando hierro, está sudando, le estorba la mascarilla en algún momento, pero se exige en las áreas libres, como en comedores, servicios higiénicos y áreas donde no están trabajando. Se estima que en Nicaragua hay unos 18.000 a 20.000 trabajadores activos de la construcción. Noticias 12, Darlene Telles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!